Para comenzar quiero que le des un like al video y tambien... Y activa la campana de notificaciones Soy impostor Voy a alejarme de todos, no quiero que mate a alguien Y estén todos cerca Uy, aquí hay alguien No, se me escapó Por acá Tal vez hay alguien en luz No, no hay nadie Si van todos juntos no puedo hacer nada Rayos, se me escapó Corren rápido No, no, no Morado me vio, morado me vio Ok Ok, están a apagar las luces, me voy Estuvo casi cerca, casi me botaban Ok, vamos a continuar Ok, mato a este No Suerte que no lo mate Ok, yo se que solo habían dos Ok No, viene marrón Entonces no puedo matar a Zulu Ok, ahora me cobro Ahora me voy, me voy, me voy Siento aquí está el cuerpo de amarillo Entonces en la cafetería también hay un cuerpo Ok, voy para allá Por ahora Por ahora nadie ha visto los cuerpos A ver, ¿dónde estarán? Deben estar por aquí, cerca Marrón Marrón, marrón, marrón Ven acá, marrón Verde, verde, verde ¿Va para la cafetería? No, no va para la cafetería Va para... Aquí Ah, listo No, este marrón Ok Voy a fingir que nada pasó ¡Vio el cuerpo! No, no vuelve aquí Vaya, en serio Son tan noobs que no reportan ni el cuerpo Vaya Son noobs Ven acá, ven acá, ven acá ¡Gané! Ok, vamos con la siguiente ronda Ay, skip Algo me dice que morirás Suena que no lo maté Ahí estaba uno Ok, voy a llevarlo para acá Eso te pasa por confiar en alguien Suerte que me... Espera, no Amarillo vio Ok, voy para acá No hay nadie No estoy viendo a nadie ¿Dónde están? Ahí está morado Ahí está morado Uy, celeste ¿En serio? ¿Todos van a... En par? Listo Ay, no Él está ahí Bueno Voy a fingir Que haga una tarea ¿Qué le estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo? ¡Ja! Ok, me voy Por aquí Por aquí deben estar Celeste Ok Verde y morado Vaya Estoy haciendo una matanza Ahora solo tengo que buscar Donde está verde Está allá No reportó el cuerpo No reportó el cuerpo Es mi oportunidad No, se me escapó Se me escapó Está corriendo rápido No, no, no No, no No reportó el cuerpo Verán ¡Gone! Ok, a la siguiente ronda No, voy a ir para alguien Para un lado diferente En serio Alguien más que confía en mí Vas a morir igual que Vas a morir Vas a morir Si me sigue siguiendo En serio También celeste Ah, no Celeste está aquí Haciendo una tarea Bueno, me voy ¿Por qué me sigue? Vas a morir Ok, ya que está confiando en mí Es hora de ¡No, no, 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 no! ¡No, perdí!